Quatsy presenta Una sesión con el cuarto blues Un saludo de parte de cuarto blues Para toda la banda que nos está viendo La primera canción se titula Power Boogie va así Un, dos, y un, dos, tres, cuatro 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 De la banda Estaba yo grabando algo Justamente la cuarta canción De la banda No tenía nombre para guardar la sesión Entonces se me ocurrió ponerla Como el cuarto blues Porque era la cuarta canción Pero pues sin embargo Cada quien tiene su propia Esta forma de concebir este nombre del cuarto blues O sea, hay unas cuestiones del significado del nombre Si al final Si al final yo en el ensayo pues sí literal ensayamos en un cuarto color azul Y eso le da un poquito de inspiración Y eso le da un poquito de inspiración a las canciones Exacto De pequeño, de pequeño siempre dicen ¿Cuánto crees? Cuando crees está de cambiar Solo ando atrás de ti Es que te curto bien bajado Hasta cuando prenderá Los que no prenden son otros Solo tienes que disfrutar Yeah 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 Al final de tu carrera Los aplausos para ti Un trabajo bien estable La vida resolverás Pero lo que no te dicen Que eso no trabajarás Yo por eso no hago caso No tengo por qué esperar Oh no Si es que algún día llego a viejo Ya no voy a disfrutar Lo que no hagas en tu tiempo Nunca más regresará Nunca Y te viento No voy a disfrutar No voy a disfrutar No voy a disfrutar No voy a disfrutar Ocho meses Si vamos a hacer ocho meses Empezamos el A principios de julio del año pasado Y por qué decidieron tocar blues Pues A mi me invitó Nato A un grupo Anterior Este que se llamaba La Resurrección Black Power Este Y tocábamos covers Y tocábamos covers De rock y de blues Personalmente Yo cuando empecé A estudiar guitarra Surgieron muchas influencias De guitarristas de blues Sobre todo Pero nunca La vida nunca me llevó A tocar blues En ninguna banda Entonces Cuando Nato Me invitó A la banda Fue la oportunidad Perfecta Para hacer música Acá en la banda Recuerden Nosotros somos El cuarto blues Y estamos A través de Quatsy La siguiente canción Se llama Mano Lenta 1 2 1 2 3 4 1 3 2 4 4 5 4 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 15 16 16 18 19 18 19 19 20 20 21 20 20 22 22 22 23 23 23 23 23 24 23 23 24 24 24 24 24 24 26 27 28 28 29 24 25 28 28 29 28 29 30 30 30 29 29 29 30 29 30 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 Eric Clapton Albert King B.B. King muchos guitarristas de blues muy clásicos, los grandes Robin Ford Joe Bonamassa en la batería yo me inspiro mucho por el bataco de Iron Butterfly creo que es uno de los batacos más orgánicos que ha hecho una cosa muy enorme para la posteridad rock and rollera si, es muy bueno y que quieren transmitir con su música bueno, este pues realmente cualquier cosa que queramos expresar, cualquier idea cualquier historia que nos suceda en lo particular a mi me han pasado muchas cosas desde que empecé a a tomar en serio la música y a dedicarme leyendo la música y pues pasé por muchas historias desde que me decían que no me dedicara a la música que me iba a morir de hambre que me cortara el cabello entonces ese tipo de cosas situaciones que como músico este vivimos en nuestro país creo que todos es fuente de inspiración para mi para para expresar mucho de esa cuestión por ejemplo a mi Nato me invitó al proyecto yendo a un toquín a echarme un palomazo con una banda en la que yo tocaba aquí la escena en Xochimilco estaba buena en el rock and roll el sol el punk entonces Nato y yo nos tocamos allá abajo por el tren ligero en las influencias cuando montamos la primer rola que me dijo Nato que podíamos enseñar que fue la de fue de Hathaway fue de de John Mayer estábamos 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 de hecho era una primera tocada que habíamos tenido y es bueno que pues si nos llamaron que hay una tocada no pues que si este ya le mandé el repertorio y pues en el primer ensayo la primera rola como que conectamos los tres si en ese ensayo fue cuando Andrux perdió su cartera cuando perdió su cartera entonces este ahí este pues lo chido de los tres es que nos nos complementamos muy rápido o sea así hicimos match hicimos química rápido creo que las canciones se han compuesto algunas muy rápido unas muy lento pero la insistencia de seguir configurando con historias y pues en el blues encontramos como ese su cadencia y en sus rítmicas pues nos ayudamos mucho a a reabastecer la lírica de las canciones banda somos el cuarto blues esto se titula la medicina para todos ustedes 1 2 1 2 3 4 1 1 2 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 pasó los días pensando que no me vuelva a suceder Y vivir sin ti me hace daño, que ya no puedo ni comer Puedo estar más enfermo, la medicina es tu calor Tienes algo que quiero, y sé que quieres tú también Puedo estar más enfermo, la medicina es tu calor Puedo estar más enfermo, la medicina es tu calor No puedo estar más enfermo, la medicina es tu calor No tienes algo que quiero, y sé que quieres tú también Puedo estar más enfermo, la medicina es tu calor Puedo estar más enfermo, la medicina es tu calor Puedo estar más enfermo Puedo estar más enfermo